Hola amigos de YouTube siguiendo con algunos comandos de Javascript vamos a ver el comando para mostrar mensajes en consola pero primero, ¿qué es la consola? volvemos a ejecutar este archivo y vemos que dentro del navegador bueno, se mostró el alert, no hay problema y vamos a ver que si presionamos la tecla F12 o en su defecto, hacemos clic derecho sobre la pantalla sobre el navegador y damos clic en inspeccionar veremos que se muestra una barra inferior en la cual hay un menú muy amplio de opciones elementos, que es básicamente la estructura HTML de la página consola, que este es el que nos interesa lo vamos a explicar un poquito más adelante los recursos, la red, línea de tiempo, perfiles, recursos, seguridad y auditorías, me parece que es el último bueno, vamos a ir a consola aquí en consola nos sale un mensaje de error en este caso, que no tenemos por qué hacerle caso ya que es una falta o una referencia faltante de un ícono bueno, eso no hay problema vamos a limpiarlo simplemente haciendo clic aquí en Clear Console y aquí nos va a interesar mucho saber trabajar con la consola en JavaScript ¿por qué? porque la consola nos permite ver mensajes tanto de error, mensajes tipo bandera, o sea, para saber si algo está bien o está mal mostrar mensajes también en cuanto a funcionalidades que nosotros queremos demostrar y vamos a hacerlo de una forma muy sencilla primero vamos a entender que no siempre vamos a necesitar que se vuelva a ejecutar todo el documento simplemente pulsando la tecla F5 vuelve a ejecutarse la página actualizando los cambios que hayamos podido haber hecho así que, bueno, vamos a limpiar nuevamente esto vamos a ir ahora hacia el editor y lo que vamos a hacer es aquí después del alert del alert, perdón vamos a poner un console.log y vamos a poner esto es un mensaje en consola muy bien vamos a ponerlo ahí con su punto y coma siempre es importante y esto es un comando de consola un comando que se va a mostrar un mensaje que se va a mostrar en consola en la pantallita que les acabo de mostrar en el navegador muy bien, vamos a guardar los cambios aquí arriba vamos a regresar hacia el navegador y vamos a dar o vamos a pulsar la tecla F5 muy bien el primer comando que se muestra es el alert damos clic en aceptar y ahora vemos en la consola algo muy interesante esto es un mensaje en consola muy bien esto produce o es producido, perdón por la ejecución de este comando console.log en el cual podemos ver ese mensaje es muy útil cuando desarrollen aplicaciones grandes para ver mensajes de error para saber hasta que punto llegan que se está ejecutando que no se está ejecutando lo van a ver mucho más adelante y esto es bastante útil la verdad muy bien, regresamos acá también podemos ver que si le damos clic aquí nos dice la línea que se está ejecutando para este mensaje damos clic aquí y nos manda hacia el documento aquí en recursos vemos que está cargado el documento index.html y podemos ver que comando se está ejecutando exactamente porque nos hace referencia a la línea 12 muy bien vamos a regresar acá y lo que vamos a hacer ahora es una última prueba una última prueba perdón de cómo podemos imprimir algo en pantalla mediante document.write muy bien lo que nos hace este comando de javascript es escribir algo en el documento vamos a escribir simplemente hola amigos de youtube muy bien guardamos los cambios vamos nuevamente al navegador cerramos momentáneamente la consola y vamos a pulsar la tecla F5 con lo cual se carga el mensaje del alert sabemos que lo siguiente que se va a cargar es el mensaje en consola y lo último que se cargó es hola amigos de youtube pero este mensaje fue escrito directamente en el documento mediante el comando document.write documento escribir escribir en el documento el mensaje que le pasemos como parámetro tal como lo vemos aquí esto de acá todo write content es parte de esta capa que se crea automáticamente en el proyecto si gustan la borramos guardamos vamos al navegador y refrescamos los cambios para ver que todo está correcto entonces ya conocemos algunas formas dos formas adicionales de escribir mensajes a través de javascript la primera que teníamos ya conocida es alert como una ventana emergente la segunda es console.log para mostrar mensajes en consola y la tercera es document.write para escribir directamente en el documento veremos más adelante muchas más formas y como sacar el provecho máximo a estas que ya conocemos gracias gracias suscríbete 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 a la campanita suscríbete